Super Galactic, el futuro del pop español. One, two, three, four. ¿Tú crees que gente que se mueve a ese nivel de las altas esferas va a querer venir al pueblo? Oye, ¿esto lo pagaríais? ¿10.000? Mira, Juan, como bono con los niños africanos. El peregono es dentro de tres días. ¿Sabes quiénes somos nosotros dos? Que esta gente no sabe quién soy yo. Es que no saben quién soy yo. ¿Sabes un poquito con quién estás hablando? ¿Cómo se llama? Lolo. Qué bonito. ¿Todavía eres vegetariano? Soy vegano, que es más. Ya veréis qué carnecita tenemos siempre. ¿Cuál era este? Lolo. ¡El Lolo! ¡El Lolo! ¿Estás llorando, Richie? ¡Está buenísimo! ¡Venga, campeones! A ver, ¿tú no querías quedar bien con esta gente? Nos quitamos los zapatos con dos cojones. Esto pesa un huevo. Ya está, ¿no? No. La procesión va hasta la ermita. La ermita. Con la Virgen del Monte, traete un látigo. Pitas, Pitas. ¿Qué dices, Pitas? Esto se dice las gallinas. Aquí tenéis la cocaína. Cocaína. Todos los artistas os drogáis muchísimo todo el rato. ¿Estás bien? No he estado mejor en mi puta vida. Primo, trae otro. Te voy a matar al puti. ¿Quién es el puti? ¿Es un malo? Pitas. Pitas. Pita. Pitas. Gracias.